Esta prórroga garantiza su continuidad con la gestión de estas cooperativas de profesionales por un periodo de cuatro años, que permitirán seguir desarrollando los proyectos educativos que ya tienen en marcha. El concejal de Educación, Isidoro Ortega, ha resaltado la importancia de garantizar la estabilidad de estas escuelas, sobre todo en tiempos de crisis y recortes, dado la importancia de la educación en el tramo de cero a tres años. Ortega recuerda que la educación temprana es importante para prevenir y evitar el fracaso escolar, algo que, asegura, la comunidad no entiende así. Mientras el Gobierno regional dice que saca a concurso sus escuelas cada vez por menos dinero, Fuenlabrada mantiene el presupuesto que destina a estos centros infantiles. Fuenlabrada cuenta con 14 escuelas infantiles públicas con diferentes tipos de financiación. En total dispone, junto a las dos casas de niños, de 1.700 plazas para bebés y niños de cero a tres años.